Vamos a hacerle las gafas y el gorrito de Fercho a mi hurón choppy Bueno, me voy a intentar inspirar en las gafas verdes y el gorro verde típico Llevo ya varios intentos, pero es que es imposible controlarle y pintar a la vez Y vamos a hacer un poquito así, las patillas por aquí Bueno, más o menos, y para el gorrito un circulito Se pinta todo bien Recortamos ¡Eh! Choppy Como resultado, las gafitas y el sombrero Las gafas la verdad que me han quedado bastante bien Lo que pasa que no tiene orejas para sujetar las patillas Es que es imposible ponerle las gafas porque es como que no se la aguantan Y lo del sombrero ha sido un fail que ni te cuento Bueno, intentaré ponérselo y grabaré algún otro videito